Hola, bienvenidos a una nueva parte de Minecraft y hoy no sé qué vamos a hacer ya, me olvidé un poquito, hace mucho que no juego pero creo que lo que teníamos que buscar era... como es, diamantes, para hacer un pico de diamantes y una mesa de encantamientos así que bueno, y bueno, yo lo que estuve haciendo fue... a ver, alimentar un poco a las vacas porque... ah no, está bien, está bien y hice la casita como dijimos que iba a hacerla, la hice simple, no tiene mucho, ven tengo que hacer el techo todavía, no me alcanzó la madera amplié un poco más acá abajo las... la huerta ahora también puse la carne y azúcar para poder tener papel, puse estas escaleras para no tener que estar sandando a cada rato, así que bueno primero que vamos a hacer un poquito, bueno esto... vamos a empezar con esto y que más será lo que quería hacer... esto diamante, diamante, tenemos dos de diamantes, tenemos oro tenemos vidrio, muy bien bueno primero que nada vamos a plantar un poco los árboles estos árboles que yo conseguí vamos a ver, vamos a ponerlos acá arriba, si los tenemos cerca y no molestan en nuestra casa ¿por qué estos árboles? ¿por qué? porque son los del mismo color de esos, creo que es roble un pollo de roble, sí así que a ver, vamos a plantar un par acá a ver tierra, tierra salí de acá, va acá molite, molite uh, se murió pobrecita pobrecita bueno, a ver, vamos a plantar uno acá y otro acá y este lo plantamos acá y este otro acá buenísimo buenísimo, si tenemos polvo, tenemos hueso, podemos a ver esperen que les muestro un poquito ahí con el hueso molido lo que podemos hacer es hacer que crezca más rápido el árbol pero yo no lo voy a hacer le voy a tirar un poquito a cada uno ahí, ahí está, ahí creció uno y este bueno, no importa nos vamos a dejar así que crezcan todos juntitos así después hago, ¿cómo es? hago el techo de la casa muy bien, otra cosa, a ver ¿cómo es estas macetitas? las macetitas se hacen con arcilla haciendo ladrillo y arcilla la arcilla se encuentra por acá siempre bajo el agua más que nada cerca como es, con la arena como ven acá, ¿ven? esto es arcilla le damos con la pala nos va a dar 4 de arcilla y lo que tenemos que hacer es ir y llevarla al horno eso creo que nos da ladrillos y con el ladrillo lo que podemos hacer lo que podemos hacer es un bloque de ladrillos para hacer construcciones y todo eso o hacer unas macetas ahora les voy a mostrar después este vidrio este no este el vidrio como sabrán se hace con arena quemando arena nos va a dar este tipo de vidrio después para hacer el panel de vidrio tenemos que hacer así creo ahí está y nos da 16 paneles de vidrio igual este es mejor me parece o depende para qué cosa, ¿no? y ahí tenemos 2 ladrillos muy bien, agarramos el ladrillo y hacemos como si fuera el balde con el hierro y ahí nos da una macetita buenísimo después vamos a agarrar todo ahí esto lo vamos a dejar acá no, esto lo vamos a dejar oh ya puta madre esto acá y vamos a guardar las pieles porque lo necesitamos para hacer libros ¿no? creo sí y bueno vamos a empezar a buscar ¿cuántas antorchas tengo? tengo bien no tenemos comida vamos a hallar un poquito más de comida ahí está no tengo vamos a tener que hacer cosas de piedra porque no tengo mucha cosa no tengo mucho eh, ¿cómo es? garro así que vamos a usar esto primero y parece que vamos a llevar un hacha también un trachita y listo habría que llevar estos palitos los llevamos por las dudas a ver, tenemos más palitos acá no, pero tenemos madera, está bien vamos a llevar estos palitos por si tenemos que hacer antorchas y nada más a ver, vamos a empezar se va a hacer de noche vamos a dormir primero dale, déjame dormir dale, dale la tierra la vamos a llevar por si tenemos que cubrir espacios y bueno la casita la hice así nomada ¿no? como de la... porque estaba por hacerla así de piedra pero la verdad que no iba a tardar mucho haciendo este tipo de piedra con este tipo de piedra también hay que calentar esta piedra la piedra normal y te da eso pero igual no iba a terminar más y además me iba a acabar en carbón así que bueno, vamos a buscar esmeralda o si no una mina que yo vi por acá una mina creo eh no, ahora acá no por allá era una entrada bastante interesante así que puede ser algo para mí vamos a ver y a ver después yo... oh cierto, el desierto hice una rima, buenísimo a ver ahí está la entrada esa es una entrada y bueno, tendríamos que ver el desierto también que onda podríamos encontrar una aldea ojalá así fuera ouch no tendría que hacer eso pero uno ven, esta entrada es muy buena pero esta esta entrada tendría que haber traído la cama pero... uy, casi me caigo estoy escuchando bichitos a ver si encontramos otra entrada mejor no esta está mejor me parece uy ah encontramos lava eh... podemos hacer obsidianas de otra forma pero bueno no yo lo voy a hacer con el pico de diamantes hola, hola, hola uy uy, uy me mandé me mandé como un boludo ¿qué haces con una espada de hierro? digo yo anda para allá anda para allá esto también vamos a dejar acá y vamos a hacer así ahí está, mejor más cómodo morite, sucio acá no hay nada me parece sí, hay carbón hay carbóncio hay más hierro que necesitamos hierro así que vamos a picarlo o mejor más hierro a ver más hierro más hierro más hierro buenísimo me parece que es una mini hierro esto una cueva ojalá que no aparezca un creeper como me pasó una vez en un hardcore que estaba haciendo yo para mí y me vino un creeper así cuando estaba minando y bueno igual no puedo creer como me mató un creeper porque supuestamente tenía toda la armadura de hierro y me mató igual maldito creeper como lo di había encontrado diamantes como siete diamantes esmeralda había encontrado que maldito creeper a ver ya me estoy perdiendo no vamos a volver ah acá sigue creí que no se guía uuuh uuuh me parece que tenemos que ir por ahí pero primero vamos a agarrar esto y primero y primero vamos a agarrar carbón no espera vamos a hacer un camino porque ese lugar me gustó mucho ahí como para saber que tenemos que ir por ahí y y ¿de dónde viene yo? vean por ahí viene vamos a picar todo este hierro y vamos a picar carbón vamos a poner antorcha ahí y vamos a agarrar todo este alcamboncito de paso ganamos experiencia ya tenemos 20 está bueno eso está muy bueno no 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 se termina mal no no voy a comer porque me estoy me está bajando la el hambre Buenísimo Acá tenemos más Uy, Dios mío Cuánto carbón Oh, mirá el creeper ahí Ah, no le puedo pegar ¿Le pegué? No Huya Huya, huya, huya Me la llega a poner un esqueleto Me hace pilota A ver acá qué hay Un chanchito ¿Qué haces acá, chanchito? Te van a matar acá 40 carbón, buenísimo Tenemos demasiado Vamos a picar esto Me parece que voy a tener que agarrar y hacer una cama nueva Para meternos al otro lugar Muy bien Todavía hay más carbón Oh, y esto es terrible Bueno Ya está Primero vamos a volver Acá hay más No, lo que yo hice acá Ahí hay más carbón Bien Buah, cuánto carbón A ver, vamos a volver Y Necesito ovejas ahora Deberá un par de ovejas Digo yo No, esperen que me voy a perder Me voy a perder Cambiarme a la pala Y Estamos por allá, ¿no? Me parece que sí por allá Hay un esqueleto ahí abajo Allá está casa Buenísimo Ovejas Hay ovejas Acá, allá hay ovejas Vamos a buscar ovejas Ovejas Muérete Uh, me dio dos Ah, no Creí que me dio dos No te mueras No te caigas Digo Bien Tiki, tiki Opa Buenísimo Eh Esto lo vamos a dejar Vamos a llevar un poquito No, vamos a dejar esto Y vamos a agarrar todas las chuletas Lana, está bien Esto lo vamos a llevar Esto también La carne no Eh Esto también Vamos a hacer Que tarado Un horno Muy bien Y Muy bien Y vamos a dejar los huesos Y vamos a agarrar las flechas O no No sé Pero un hueso lo vamos a dejar Sí Tenemos cuatro flechas Al pedo No, ahí Y Ahí Esto lo tiramos Muy bien Vamos para allá Ahora con la cama Me quedo más tranquilo Me quedo más tranquilo Bueno, mira que se me cayó Ah no Lo agarré Lo agarré Lo agarré No, no, no Vamos a volver Volve, volve Ahí Y nosotros nos metimos Por acá ¿No? Sí Uy, me tiraron una flecha ¿Quién fue? Ya hay bichos Ya hay bichos Mira el esqueleto Ah, jaja Cómo te cabió Esqueleto feo Ahora vas a cobrar Hijo de puta Hijo de puta Oso Pero Pero quédate quieto Ahí está Ahí está Ahora sí Vamos a meternos Mirá cómo metió flechas Qué maleducado Bueno, ahora sí A ver Tenemos que bajar Un poquito No nos sirve de nada Estar por acá Si queremos buscar Eh Diamantes ¿No? Oh, miren lo que es esto Está rebugueado Mirá No Hay un ender ahí Allá hay lava Bueno Bueno Primero que nada Vamos a hacer esto Vamos a empezar a poner Cosos Eh, cómo es Antorchas Mirá que bubida Cuánta lava Cuánta lava que hay ahí abajo Bueno Vamos a poner ya A trabajar El El hierro Me olvidé la mesa de crafteo Qué idiota Ay, Dios Cómo voy a hacer las cosas Qué tarado que soy Sabía que me olvidaba algo A ver, bueno Voy a buscar la mesa Y volvemos Acá estamos de vuelta Vamos a agarrar esto Que tenemos de hierro ya Hecho Y vamos a empezar a Vamos a armar nuestro camino Porque no vamos a bajar así A lo loco Hay que bajar despacio Y Con antorchas Presiento que me van a hacer pelota Acá abajo Pero bueno A ver Oh Dios mío Acá vamos a cerrar Y A donde más puedo cerrar Acá también Debería cerrar acá Muy bien Onda Cosa que no vengan por ningún lado A ver acá Vamos a cerrar acá también Y vamos a empezar acá Ya estamos medio Así seguros, ¿no? De que no van a venir Por ningún lado Allá hay un zombie No tengo más flecha A la puta madre Oh Dios mío Lo que va a hacer es esto No Estoy escuchando Un esqueleto Uy Uy Me la puso Qué hijo de puta Ay Me caí todo Cómo me temblaron las manos Olé Olé Dale Tírame Ay No, no, no No me tires nada Bueno Por acá arriba No sé si pueden venir A ver Vamos a investigar acá arriba Si pueden venir o no No me tires, eh Vamos a poner una acá Otra acá Parece que por acá no pueden venir Aunque estoy escuchando Uy, casi me caigo Cuidado Acá hay agua Acá cerramos Y acá también Vamos a poner una fecha acá Una torcha ahí Vamos a seguir picando hierro Porque lo necesito Y esto va a ser muy difícil Me parece Uh, vean lo que es esto Vean lo que es esto Tenemos para rato acá abajo Me parece La pregunta es por dónde voy a empezar No, no, no No lo hago más No, no, no puedo creer De lo que me salvé No puedo creerlo Uh, no Dios No puedo No tengo que hacer eso No tengo que hacer eso Nunca más Y bueno Lo que vamos a hacer Me parece Vamos a hacer acá De dos por dos Por acá abajo Primero voy a poner algo Para que este No me deje de tirar cosas Porque me tiene cansado ya Ahí Mejor Mucho mejor Vamos a ir bajando de acá De dos en dos No 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 vamos Hay nada De dos en dos Acá Acá hay algo Así que No sé Vamos a ver Qué hacemos Pero me parece Que lo vamos a hacer En el próximo capítulo Porque Ya se está Pasando esto Y tenemos Bastante hierro Como para continuar Nuestra travesía Por acá Así que Bueno Espero que les haya gustado Esta nueva parte de Minecraft Que Yo creo que en el próximo capítulo Va a estar muy interesante esto Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Chau chau